San Francisco, una joya en la costa norte de California, es conocida por su encanto pintoresco, su paisaje montañoso y su ambiente cultural único. Esta ciudad es un epicentro de innovación y tecnología. Además, la ciudad es conocida por su diversidad y su escena gastronómica de clase mundial y su rica historia, que incluye el movimiento por los derechos civiles y la fiebre del oro. Con una atmósfera cosmopolita y vistas panorámicas, San Francisco sigue siendo un destino vibrante y emblemático en la costa oeste de los Estados Unidos. En esta hermosa ciudad, nació una de las actrices más importantes. Remy, es una hermosa actriz y modelo estadounidense, nació un 26 de junio de 1988 en California, Estados Unidos, actualmente cuenta con 35 años. Pertenece al signo de cáncer, los cuales son muy emocionales y sensibles, y se preocupan profundamente por los asuntos de la familia y del hogar. Uno de sus mayores pasatiempos desde pequeña, es la danza y el baile, en donde demostró un enorme talento. En la actualidad, disfruta mucho de pasar tiempo con sus hijos, los cuales roban gran parte de su tiempo, aunque ella dejó claro en una entrevista, que son su mayor tesoro. Remy retomó su carrera recientemente, llenando de felicidad a miles de caballeros alrededor del mundo. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales, sin más que decir, te mando un saludo, nos vemos. ¡Gracias!